¿Qué tal amigos de MTP Noticias? Gracias por estar conectados nuevamente aquí con nosotros y pues hoy se nos hizo que estuviera, que esté aquí más bien Juan Carlos Natal, él es diputado federal. Gracias Juan Carlos por estar aquí y visitar MTP Noticias. Gracias Elvia, gracias a todos, un saludo. Y pues él ha sido el líder del Partido Verde a nivel local, ha ocupado varias posiciones en el servicio público, aparte de la labor que realiza en la Cámara de Diputados, es enlace de Marcelo Ebrard, aquí en Puebla están realizando trabajo intenso en el interior rumbo a la encuesta de Morena para la presidencial de 2024. Coméntanos Natal, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo se están organizando? Bueno, somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil, de Morena, del PT, del Verde, que simpatizamos y coincidimos con Marcelo Ebrard porque sabemos, lo conocemos y aseguramos que es lo que más le conviene a México, lo mejor para el futuro de México. Estamos trabajando para el futuro de México, para que Marcelo Ebrard gane la encuesta de Morena, que van a ser en septiembre la primera y en noviembre la segunda y última. Y más en Puebla, que digamos, tenemos, pues son millones los que están simpatizando con la cuarta transformación. Ustedes, ¿cuántos coordinadores son? Bueno, sé que tú eres uno de ellos, pero hay más, ¿no? ¿Cómo están operando? ¿Cómo están trabajando? Aproximadamente somos 25 expresiones, 25 organizaciones de la sociedad civil y del Morena y del PT y del Verde, que estamos trabajando en todo el estado, que tenemos representantes en los municipios, en los distritos locales, en los distritos federales, con sus comités para trabajar, para que Marcelo Ebrard gane la encuesta, por mucha ventaja. Hoy le llevamos seis puntos al segundo lugar, Marcelo va ganando la encuesta real, ¿no? Las encuestas ya de veras, y nuestra tendencia va para arriba. Nuestra meta es ganar la primera encuesta entre 10 y 15 puntos de ventaja al segundo lugar, y para eso estamos promoviendo quién es Marcelo, qué ha hecho durante los 40 años de servicio en México, de servicio público, de su trabajo, de sus logros, de sus leyes, de sus acciones, de sus reconocimientos y premios nacionales e internacionales que ha tenido por su gran eficiencia del servicio público, y estamos dando a conocer quién es y qué ha hecho. Con esto, pues solita la gente se convence, los que todavía no lo conocen, que son un porcentaje mínimo, porque pues lleva toda su vida en el servicio público dando grandes resultados con políticas y propuestas de avanzada, progresistas, que en el 2006 empezó, y que hoy, muchos años después, 17 años después, puedes ver que apenas unos estados lo están haciendo, ¿no? Te puedo poner el ejemplo de que él en el 2006, pues fue el primero en hacer el gabinete mitad mujeres y mitad hombres, el primer gabinete paritario, de igualdad de género entre mujeres y hombres, la mitad secretarias y la mitad secretarios, cuando la mayoría de los estados no tenían ni una secretaria en su gabinete, fue el primero en hacer un gabinete paritario. Gracias a este gabinete paritario se pudo hacer muchas cosas que no se hubieran podido hacer con puros hombres, seguramente, claro, por la capacidad, la experiencia, el conocimiento y la sensibilidad de las mujeres y su perspectiva, que es distinta a la de los hombres. Por ejemplo, la ley del aborto. Era el único estado en la República Mexicana que todas las mexicanas de todos los estados pudieran ir a la Ciudad de México a practicarse el aborto, porque en su estado era ilegal. Y que en Puebla todavía se siguen negando a abordar. Todavía no, todavía no. Yo lo propuse como diputado local, propuse el aborto, el derecho al aborto en Puebla, y era un gobierno del PAN que pues no me lo aprobó. Entonces, en estos temas legislativos, por ejemplo, es donde yo coincido con Marcelo Ebrard, por eso veo ese proyecto como un proyecto propio también, en donde coincido con eso. La ley del matrimonio igualitario fue el primer estado donde se podían casar personas del mismo sexo. Ningún otro estado. Hoy ya hay varios estados. Y van a terminar todos los estados de México y seguramente va a terminar eso en leyes federales, homologadas, etcétera. Y yo lo propuse también como diputado local el tema de los matrimonios igualitarios. Tampoco me lo aprobaron porque estaba gobernando el PAN. Espero que ya pronto se apruebe porque hay que reconocer los derechos humanos de cada una de las personas y el derecho de poderse casar con una persona del mismo sexo. Es una decisión que cada quien debe de tomar y la debemos de respetar y de garantizarlo con las leyes. Y pero regresando al tema de Marcelo, el trabajo que se hace aquí en Puebla. Ustedes, bueno, más bien nosotros los reporteros vemos mucha acción por parte de Claudia Sheinbaum. Hay mucha actividad del interior. Espectacular. Es que está inundado el estado, la zona metropolitana y demás. Bueno, independientemente de dónde sale ese dinero, ustedes no se ven en desventaja porque incluso grupos, digamos, en el poder organizan reuniones distritales para promoverla en el interior del estado. Y con ustedes, digamos, sí hay, pero no hay tanto ruido como lo que están haciendo ellos. Bueno, nosotros hemos hecho más ruido que ellos en todo el estado. Hemos hecho ruedas de prensa en todas las cabeceras distritales. Hemos hecho encuentros ciudadanos en todas las cabeceras distritales. Este domingo tuvimos diez eventos de encuentros por el futuro. Encuentros ciudadanos por el futuro de México y Puebla. Y fuimos muchísimos ciudadanos a todos. Yo estuve en Tehuacán, ahí hubo más de seiscientas personas en ese evento solamente. En Puebla Capital, en zona conurbada, hicimos uno hace dos semanas que hubo más de mil cien personas y propuestas. Que llegan solas. Que llega la gente a sus propuestas. Y lo que estamos haciendo es que estas propuestas las estamos juntando y compilando en un libro de propuestas de la ciudadanía poblana. Que le vamos a entregar a Marcelo Ebrard en mano. Porque el proyecto de Marcelo Ebrard va a estar fundamentado y hecho por la gente. Esa va a ser su base. Las propuestas de la gente. Entonces, esto es lo que va a proponer a nivel nacional juntando todas las propuestas de todos los ciudadanos en todo el país. Porque en todo el país estamos haciendo esto. Estos encuentros ciudadanos los hemos hecho en muchos municipios del Estado, en el interior del Estado y en el interior de la República, en muchos municipios del país. Tenemos miles de propuestas de ciudadanas y ciudadanos que quieren participar en un tema en específico como medio ambiente, seguridad, salud, educación, por parte de los jóvenes. Mucha participación de los jóvenes universitarios, de las mujeres. Estoy seguro que las mujeres y los jóvenes serán los que principalmente van a ser ganando la encuesta de Marcelo Ebrard. Ustedes confían en esta ventaja, sobre todo ahorita porque estamos ya en 2023, ya está unos meses ya de definirse quién será el candidato en Morena. Este y a él, digamos, lo vemos todavía ocupado. Este en su labor como Secretario de Relaciones Exteriores. El que les dice, hay posibilidad de que renuncia al cargo para meterse de lleno, porque aunque Claudia, digamos, pues es jefa de gobierno en la Ciudad de México, pero la vemos más ya movida en el interior que gobernando la Ciudad de México, ¿no? Así la ves tú y mucha gente. Nosotros estamos tratando de participar de una manera orgánica y donde le permite la ley a Marcelo los sábados y domingos que le es posible en su agenda privada y personal. Es donde visita a los estados. Estamos teniendo mucho éxito en las reuniones, está recorriendo el país y pronto viene a Puebla. Ya los invitaremos. Será un evento para todas y todos los poblanos que quieran ir a saludarlo, a conocerlo, a escucharlo y que corroboren que las propuestas de la ciudadanía poblana van a estar en su discurso, van a estar en su propuesta. Eso es parte fundamental de lo que él está proponiendo, porque él sí, no solamente los está escuchando, sino los está atendiendo y los está tomando en cuenta con sus propuestas como suyas para fortalecer todo el diseño de la macro propuesta que trae con todas las propuestas de la gente. Y a lo que preguntaba yo, ¿hay esta posibilidad de que deje el cargo? ¿Les ha comentado para meterse de lleno? Porque pues es un proyecto, digamos, nacional que también requiere tiempo, ¿no? Sí, obviamente él tiene sus propuestas que ha hecho. Piso parejo, que todos renuncien para estar en igualdad de circunstancias, por lo que acabas de mencionar. No es lo mismo el presupuesto que maneja los usos de recursos públicos. Yo no sé de dónde salen tantos espectaculares y bardas y mil cosas, pero pues nosotros no tenemos ningún recurso, a nadie se le paga, todos estamos aquí por convicción propia, por voluntad propia y realmente estamos haciendo un esfuerzo todos porque queremos lo mejor para nuestro país y lo mejor para nuestro país se llama Marcelo Ebrard y él pide que renuncien todos cuando sea en julio la convocatoria de Morena para la encuesta. Él pide que haya dos debates. Los opositores, los adversarios internos dijeron que no, pero creo que ahora ya lo aceptaron, pero pues es que cómo vas a conocer el proyecto de una persona si no lo escuchas, si no te lo dice en un debate, qué propone y qué ha hecho en toda su vida por México. Hay que valorar quién ha hecho más por México, quién ha dado más resultados y quién ha hecho más políticas a favor de las mujeres, por ejemplo. ¿Quién fue el primero que propuso y tipificó el feminicidio? Marcelo Ebrard. ¿Quién fue el que hizo el No Circula? Marcelo Ebrard. ¿Quién fue el que puso 11 mil cámaras por primera vez en una ciudad en México que solamente Seúl y Singapur eran las dos ciudades en el mundo que tenían proporcionalmente más cámaras que la ciudad de México cuando él las puso? Nadie quería poner cámaras en ese entonces. Ahora dime qué municipio o qué estado importante no tiene cámaras de videovigilancia, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, haberse ganado el premio como el mejor alcalde del mundo realmente por la organización City Majors, realmente pues es algo único que sustenta los 40 años de su trabajo, que lo reconocen a nivel mundial, a nivel nacional, que lo quieren en Morena, en el Verde, en el PT y que simpatizan con él muchísimos que han realizado su simpatía con anterioridad de otros partidos o que no les gustan los partidos políticos. Toda la gente que no vota, toda la gente que no le gustan los partidos políticos, la gran mayoría también está convencido de que Marcelo Ebrard es la mejor opción para México, sin duda. Eso les han comentado en los municipios, de Puebla, donde han recorrido. En todo el país. En todo el país esas son las peticiones y también queremos que la encuesta, él quiere que la encuesta sea abierta porque él dice hay que incluir a todos. Si va a ser un proceso nacional donde todos van a participar, ¿por qué solo excluir a la mayoría y solo incluir a algunos? No, que participen todos. Recordemos que la encuesta del 2012 cuando Andrés Manuel y Marcelo Ebrard participaron, esa encuesta se hizo abierta. Las cinco encuestas fueron abiertas a toda la población y él ya era de los favoritos a nivel nacional. Hoy es el favorito de México, Marcelo es el favorito de Puebla, de las mujeres, de los jóvenes. Marcelo Ebrard sin duda es la mejor opción por el trabajo que ha hecho 40 años y 30 años casi de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrado. Este, vemos en las encuestas, bueno, en las encuestas internas que ustedes tienen, me dices que llevan una ventaja de 6, 8 puntos. ¿6, 8 puntos cuántos? De la última de 6 puntos. Hay otras de 4, otras de 5 como Rubrum, como Massive Color, como Saba Consultores. Ayer, hoy salió otra en donde tiene 4.5 arriba también. Porque las que se han hecho públicas, pues pareciera que Claudia es inalcanzable, ¿no? Porque así la colocan todas las encuestadoras que se han hecho públicas. Sí, pues hay muchas encuestadoras que se venden, ¿no? Y, pues bueno, pues allá con tanto manejo de recursos públicos, pues no sabemos cómo es ahí la opción. Pero en nuestra encuesta real y las cuatro que te he dicho que se han publicado en todos los medios de comunicación son públicas también y se han hecho por parte de encuestas encuestadoras. Vamos arriba y, sobre todo, nuestra tendencia va para arriba. La línea de la gráfica va para arriba, la nuestra. Entonces, pues es una brecha que ya se abrió. Las de los otros van para abajo y la nuestra va para arriba. Entonces, se está abriendo la brecha. ¿Y confían en que el presidente Andrés Manuel López Obrador realmente respete los resultados de la encuesta? Entonces, en este caso, que confían en que gane Marcelo y no decir, ah, es que va Claudia porque es de la que puedo yo, es mi hermanita, es de Morena, ¿no? Sí, confiamos en que el presidente va a respetar que Marcelo, su carnal, va a ganar la encuesta. Porque, bueno, el carnal Marcelo, pero Adán Augusto también dice que es mi hermanito, ¿no? Y Claudia, bueno, con la que ha trabajado muchos años también. ¿Cómo lidiar con eso, digamos, con estas otras dos posiciones que también vienen de muchos años atrás trabajando con él, igual que Marcelo? No lidiamos porque él ya fue su sucesor. No tendría por qué no serlo. Nadie invitaría a su gabinete a un sucesor que no le haya sido leal, que no haya continuado con un proyecto nacional como lo hizo Marcelo Ebrard con Andrés Manuel. Marcelo Ebrard es lealtad probada, es equipo con Andrés Manuel y realmente estamos seguros de que Andrés Manuel va a respetar al presidente de la República porque es un demócrata y porque él es producto de la voluntad popular, es su naturaleza y no puede ir en contra de ella. Andrés Manuel nos dijo a los diputados federales y a los senadores en diciembre, yo respetaré la voluntad popular que a través de la encuesta se va a elegir a mi sucesor y va a ser un sucesor con cambio. Y en el caso de Marcelo va a ser un cambio progresista el que va a ganar la encuesta y Andrés Manuel estamos 100% seguros que va a respetar la voluntad de la gente. Y no solo lo va a respetar, por supuesto que va a estar de acuerdo con ella, la va a reconocer y va a decir adelante para que Marcelo Ebrard pueda concretar y materializar y consolidar la primera etapa de la 4T y empezar con la segunda etapa de la 4T que es clase mediatizar a México, agrandar la base de la clase media para mejorar la calidad de vida a la mayoría de los mexicanos, eliminar y erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza de México. Ahora, de las actividades que ustedes están haciendo a nivel local, he visto otros diputados federales que están contigo, como Miguel Carrillo, Julieta Vences y otras figuras, digamos, que son funcionarios. ¿Cómo se coordinan? ¿Cada quien tiene, digamos, ciertas regiones para trabajar o cómo se organizan? Sí, entre todos ayudamos a generar esta promoción, este capital político y esta identificación y reconocimiento de toda la gente que simpatiza con Marcelo Ebrard, que es muchísima, es un trabajo impresionante el tener que estar uno por uno identificando, oye, coincides con Marcelo, te gusta para que gane la encuesta, pues ven, súmate al equipo, ayúdanos a hacer este trabajo y bueno, es lo que estamos haciendo de manera muy organizada y sí, realmente en Morena te puedo decir que la preferencia de Marcelo Ebrard es muy alta. Esos personajes que mencionaba yo, ellos están también promoviendo la imagen, la figura de Ignacio Mier a nivel local para la gubernatura de Puebla, sé que todavía tú no te has pronunciado a nivel local para una figura, pero tú también estás en ese barco con Nacho Mier. Yo, a mí solamente me da tiempo de trabajar para materializar que Marcelo Ebrard gane la encuesta. Yo no tengo tiempo de otra cosa, entonces yo respeto mucho a todos los aspirantes, a presidentes municipales, a diputados, a senadores, a gobernadores, a gobernadoras, a diputadas, a senadoras, a regidoras, que hagan su esfuerzo, todos están trabajando, si aspiran y desean ocupar algún cargo, está bien. Yo no tengo esa aspiración en lo particular por ocupar ningún cargo, a mí lo único que me interesa es que lo mejor para México y para su futuro se pueda concretar con Marcelo Ebrard. Con Marcelo. Pero tú tienes tu corazoncita, al final de cuentas, aquí eres poblano, por estas figuras de la interna de Morena que estamos viendo claramente en esta coalición que ustedes van también, ¿por quién apuestas tú? Yo coincido con que todo el mundo trabaje por su proyecto, yo para lo único que tengo cabeza, mente y tiempo es para ayudar a Marcelo Ebrard a que gane la encuesta. ¿El Verde va a ir en coalición con Morena y Pete? El Verde ya se pronunció por Marcelo Ebrard la semana pasada. ¿Pero aquí en Puebla? En Puebla es una rueda de prensa, El Verde. Ah, no, sí, pero me refiero a la elección local, ¿van a ir también con Morena? Ah, yo creo que sí, seguramente habrá coalición del Verde, Morena y Pete. Porque a nivel nacional sí está, ¿no? Porque nos ha funcionado, a todos los partidos políticos les conviene. Morena, gracias al Partido Verde, ganó la mayoría de los distritos federales en Puebla, por decirte algo. Y el Verde también por los votos de Morena y del Pete y entre los tres se ayudan para que se tenga una gran presencia. Gracias a los tres partidos políticos y a sus representantes, hoy se tiene la mayoría simple. El Verde, ¿cuántos votos duros o cuántos representa aquí en Puebla? Bueno, en la última elección el Partido Verde tuvo cuarta fuerza, es el cuarto lugar, con una votación de arriba del 5%. ¿Cuántos son? Pues más o menos, no sé la cantidad exacta, pero depende de la votación total. Pero el 5% es del Partido Verde. Pero digamos, si tienen fuerza, si está trabajando Jimmy, de fortalecer el partido. O sea, es Morena, la votación fue Morena, primer lugar, PAN, segundo lugar, PRI, tercer lugar, Partido Verde, cuarto lugar. Gracias al trabajo que Jimmy Natale, el dirigente estatal del Partido Verde, ¿sí lo está haciendo? ha hecho en todo el estado, en el interior del estado, todos los fines de semana, tomando protesta a comités municipales. El fin de semana pasado tomó protesta en Huautzinango, en Xicotepec, y cada fin de semana y entre semana está tomando protesta a diferentes comités municipales. Este sábado le tomó protesta a todos los comités, a muchos comités de jóvenes de varios municipios del estado que están participando en una rueda de prensa que yo estuve ahí presente y los acompañé a los jóvenes universitarios, a las mujeres y hombres que están sumados al Partido Verde. Ha hecho un trabajo excepcional, un gran trabajo como líder del estado en el Partido Verde. Pues, Juan Carlos, ¿qué más le puedes decir a los poblanos que todavía están, digamos, dudando ahora que lleguen las encuestas? Voy con Claudia, con Adán. ¿Qué otras ventajas tú puedes destacar de Marcelo que los convence en decir, bueno, sí, voy con Marcelo en esta encuesta? Yo les recomiendo, como los ejemplos que les he dado, yo les recomiendo que primero conozcan a la persona en su trayectoria pública. ¿Y hay fecha para que esté aquí en Puebla? No. Todavía no. Y que vean y comparen qué ha hecho cada uno en sus años previos a sus aspiraciones, ¿no? Y con eso solitos se van a dar cuenta de que Marcelo Ebrard es el más preparado, el más profesional, el más eficiente, el que tiene mejores calificaciones, más reconocimientos públicos mundiales, internacionales y nacionales. Realmente los índices de seguridad que bajó con Andrés Manuel y después cuando él fue jefe de gobierno también mantuvo la ciclovía, la ecobici, todo lo que ha hecho en la Ciudad de México, todo lo que ha hecho hoy, como traer 240 millones de dosis de vacunas y vacunarnos a más de 110 millones de mexicanos en una, dos y hasta tres ocasiones diferentes, lo de Tesla, lo de BMW. Las inversiones de Tesla representan más de 100 mil millones de pesos, 5 mil millones de dólares. Y la de la BMW son, él anunció antes de estas dos empresas que iba a haber 400 empresas que ya estaban listas para invertir en México, tanto nacionales como extranjeras, y que se iban a abrir 26 parques industriales para que se instalaran las empresas. ¿Pero él tuvo intervención y negociación en Tesla? Porque, bueno... Él empezó la negociación hace dos años, cuando yo me enteré que habló con Elon Musk la primera vez, porque un amigo fue el que se lo pasó por teléfono, porque Elon Musk necesitaba ayuda del canciller para destrabarle temas que tenía problemas en las aduanas con proveedores mexicanos. Y Marcelo no sabía en ese entonces que tantos proveedores mexicanos significaban tanto para Tesla, hasta que le dijo Elon Musk que eran 120 proveedores mexicanos los que participaban en la fabricación del Tesla. Entonces, empezó las pláticas, empezó a ser de manera eficiente, como siempre. Marcelo Ebrard, su trabajo y su gestión para fortalecer las inversiones extranjeras y nacionales. Y por eso Elon Musk decide invertir en México, gracias al esfuerzo de Marcelo Ebrard, como lo dijo el gobernador de Nuevo León cuando le preguntaron ¿Quién fue el que convenció al presidente para invertir en México? Y dijo Samuel, Marcelo Ebrard, el canciller. Claro, porque estaba un poco cerrado el presidente en ese tema, pero bueno, nos pasaríamos aquí hablando de Tesla. Y que se sumen, y que se sumen todos, me pueden buscar en Facebook como Juan Carlos Natale, en Instagram como Natale Juan Carlos, en Twitter como arroba JC Natale, me pueden mandar mensaje y sumarse al mejor proyecto y a lo que más le conviene a nuestro país, México, en su futuro, Marcelo Ebrard. Pues ahí está, Juan Carlos, seguramente más adelante cuando ya llegue el momento decisivo, volveremos a platicar sobre este tema, volveremos a ver, sobre todo vamos a dar seguimiento, cómo se da esta competencia interna. Cuando llegue lo de la encuesta, solo recordarles que cuando les llamen de la encuesta, Marcelo es la respuesta. Pues ahí está, ahí está, con esto nos despedimos. Juan Carlos, muchas gracias por esta entrevista y pues más adelante seguramente te estaremos solicitando nuevamente estar aquí con nosotros en MTP. Claro que sí, Elena, muchas gracias a ti. Gracias a todos. Gracias a todos.